que tal chicos hola rubis estamos aquí como no ya lo veis con adelita power hola bienvenido a tu casa no gracias por invitarme vosotros a mí me encanta verla me encanta la invitación es que me encanta verla te puedo sumar la cara bueno y como hemos traído aquí a adelita power y ya sabéis cuál es la palabra la que siempre dices tú en tu canal que identifica adelita power o bueno yo creo que soy la persona más guapa es de no me lo discutirá a 10 a que no no me creía música romántica me tienes atrapado con los labios de tu alma toma el liga en cinco minutos una cosa que está ahora al expuerto las especies y tú también bueno como veis estamos aquí medio de un lío porque estamos poniéndolo todo muy bien para hacer el channel de las nubes que sabéis cómo funciona tenemos aquí en la caja frases de adelita exacto leía tiene que adivinar las nosotros vamos a decir con la boca llena de nubes oye a mí me caen poco eh pues más vamos a mí me caen poco sozco y no me caen poco así me caen con choc y también me caen poco así me caen poco así ah e me caen poco así busquen incluso el polvo me caen poco así busquen Voy a llamar a ver. A ver, voy a llamar. ¿Tú? No. No, no. Tú tienes... ¡Dale, dale! Me lo cuento mucho. Estoy llorando. De verdad, esto no me gusta nada, eh. Un momentito ahora. Dejadelo. A ver. ¿Tú tienes un toquetazo en la cabeza? ¿Tú tienes un toquetazo? Sí. ¿Tú tienes un toquetazo...? ¿ Un toquetazo...? ¡Toquetazo! ¿Qué? ¿Tú tienes un toquetazo a dar? Tú tienes un toquetazo en la cabeza. ¿Tú tienes un toquetazo en la cabeza? Esa es la espeta. Me dejaste un video. ¡Ah! ¿No? ¡Apucado, acucado! ¡Mmm! ¡Elico! ¡Están jugando! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está muy se matando a la izquierda! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico ahí está, eh! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! La verdad es que están dejandoια! ¿Elppe? 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 ¿Elppe qué? ¿Elppe? ¿Elppe qué? ¿Hál es? ¿Y es elp! por eso que se me sale un pastel de tuve que me aguda me toca a ver me estas copiando bonito a ver 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 bueno roomies hasta aquí ahora nos vamos a tomar algo para quitarnos el sabor a nube de la boca Bueno roomies, que muchas gracias por estar siempre ahí Que hasta aquí el challenge de hoy Muchas gracias Adelita, por favor Gracias por intentar asesinarme Venga roomies, un besito Nos vemos en el próximo challenge Hasta luego